hola chicos hoy estamos en Pretty Bridge y el video para que no te lo pierdas metete en youtube primero sacamos un poco este pegamento y vamos haciéndolo asi ya ahi esta brocha ahi y ahora tenemos el cintor esto y primero sacamos un poco de esto y vamos haciéndolo ahi ya despues vamos ahi despues mira este va a ser pa pa asi ya y el otro es el tuyo va a ser pa ocuparlo asi ya ya dile canal de youtube primero vamos a tener pintar ahi ya despues usare otra brocha pa que sean hermanitos y vean otra brocha y tengo que ir a buscarla ya chao chicos despidete po chao chicos adiós 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 adiós